En el día número 16 del bloqueo permanente a las vías del tren, la Asamblea Masiva Regional sostiene las bases. Para dar a conocer la información que existe y fijar una postura la cual no ha variado ya que hasta el momento no se ha recibido una propuesta económica formal para poder desalojar las vías del tren. El vocero del movimiento, David García, mencionó que solo hay un ultimátum por parte del gobierno estatal y federal, si no desalojamos no sé. Sienta la mesa. La base movilizada de Lázaro Cárdenas estaría en la disponibilidad siempre y cuando no sean solo promesas. A través de una llamada telefónica, en fotos y videos, así es el túnel huachicolero en Azcapotzalco aseguró que están en buena voluntad, siempre y cuando las promesas económicas se hagan por escrito y para ello se necesita que se siente la mesa. Mesa. Ya muchas veces Silvano Aureoles Conejo nos ha dicho que nos quitemos de las vías del tren y después no cumple, recordó las violentas acciones de represión que han vivido durante este gobierno estatal, a un año de la represión con la fuerza pública que dejó varias maestras heridas. Sostuvo que la última palabra la tiene la asamblea estatal representativa, a la que están citados sus representantes en la capital michoacana donde se lleva el sentir de las 22 regiones del estado.